hola cómo están bienvenidas a mi canal hoy les traigo a dar un recorrido en la tienda de tijmas espero que les guste les mostraré todos los bonitos bolsos de diseñador que hay el primer bolso que les voy a mostrar es este de la marca michael kors este está en 129,99 es un bolso un poco grande está muy bonito los colores que tiene y por acá tenemos otro de esta misma marca en color como café o beige así claro y este cuesta 129,99 todos estos bolsos casi no los pude sacar bien porque como saben están asegurados allí y aquí les sigo mostrando había muchos aquí está este de esta marca en 24,99 de color azul y por acá tenemos este que me gustó mucho el color es de la marca jessica sipson tiene muy bonitos bolsos este es de color beige y cuestan 29,99 por aquí tenemos este otro bolso es como una mochilita para podérselo colgar por la parte de atrás y es de la marca michael kors y ahorita les voy a decir lo que cuesta está en 139,99 es de un color café muy bonito por acá tenemos este que les parece se me hace muy bonito está en 99,99 y es de la marca kate spade si les gustan los bolsos más pequeños está este de la marca de ken why me gustó la combinación del blanco con las letras se ve muy bonito está en 39,99 está este otro bolso pequeño es de piel está en 49,99 y aquí dice que es de piel es de esta marca no sé si la conozcan aquí tenemos este otro bolso muy bonito aquí tenemos este otro bolso muy bonito color beige con dorado es del diseñador mark jacobs está muy bonito me parece el tamaño también perfecto está en 169,99 aquí está este otro está grande está en 39,99 me parece bien el precio es de la marca jessica sipson ella tiene una línea muy bonita de bolsos está muy bonita miren es como color como gris con dorado y aquí tenemos otra al lado que está desde la marca también mark jacobs en 174,99 es una bolsa así como más grande acá tenemos esta otra si les gustan los bolsos grandes está en 29,99 de la marca nine west hay muy bonitos bolsos para escoger para todos los gustos y de todos los tamaños aquí está este otro bolso es negro con beige muy bonito es de la marca and claim y trae allí para ponerlas como las tarjetas está en 29,99 aquí está esta otra de jessica sipson había muchas de este color de esa marca pero de diferente diseño con dorado y esta cuesta 39,99 este bolso michael kors miren qué bonito está está en 119,99 si les gustan de colores más oscuros está esta negra de la marca betsy johnson se me hacen muy bonitos los diseños de esta marca están 39,99 me gusta esta que es más básica como para usar del diario está solamente en 14,99 y está muy bonita el color y todo me gustó mucho es de la marca poppy y dice que es vegan está esta otra de los colores muy bonitos neutros esta tiene descuento 119,99 costaba y solamente está en 105 de la marca kate spade si les gusta la marca calvin clay tenemos este bolso grande está en 69,99 miren qué bonito está este bolso de la marca doom en 34,99 y viene con esta carterita de regalo está muy bonito el diseño que les parece y aquí está este otro en otro color y en otro diseño en color morado y está qué bonita miren está en 29,99 y es de la marca de steve maiden aquí está este otro de la marca kate spade y esta cuesta 119,99 para acá abajo tenemos más bolsas pequeñas miren qué lindo bolso esta es de la marca michael kors en color rosa y color beige y dorado qué bonito me encantó este bolso la verdad y cuesta 159,99 y aquí está esta cartera de la marca kate spade en 49,99 me gustó el color la combinación del color como vino con rosa fuchsia muy bonito está este otro bolso de la marca michael kors en 129,99 color café con las agarraderas rojas y doradas muy bonitos y está esta otra en 29,99 de la marca nine west y por acá les sigo mostrando está este otro de la marca michael kors en 229,99 está grande y había bastantes bastantes bolsas solamente les estoy mostrando los que más me llamaron la atención pero aquí está otro miren en 139,99 también de la marca michael kors había para escoger también para todos los presupuestos aquí está esta y díganme si conocen esta marca lodis nunca la había visto en 59,99 o sea que está detrás y acá está esta otra también en 119,99 de la marca michael kors había bastante de esta marca y acá si les gusta algo más práctico pues aquí están los bolsos más pequeños aquí está que bonita miren michael kors rosa con café en 119,99 aquí está esta amarilla como amarilla naranjada de la marca Nanette Lippor en 29,99 esta me parece muy bonita es de la marca Anne Klein y está en 29,99 aquí está esta otra como tipo cartera michael kors cuesta 49,99 miren esta qué bonita la combinación de los colores y el diseño es de la marca Steve Maiden en 49,99 si les gusta esta marca Guess aquí tenemos esta es de tamaño mediano muy bonita me pareció y ahorita les diré cuánto cuesta cuesta 49,99 tenemos esta mochila muy colorida como si muy primaveral de la marca Betsy Johnson está en 39,99 miren esta qué bonita Steve Maiden es la marca viene de regalo con este como para los cosméticos y acá está este monedero en 39,99 solamente está qué bonita miren el diseño de un dragón con unas flores es de la marca Steve Maiden y me gustó también cómo se ve con el color café y está en 29,99 miren miren aquí es esta marca yo nunca la había visto no la conocía es de este venadito está en 49,99 pero es de pura piel la bolsa y se ve muy bonita y me paso acá la sección de las carteras miren esta qué bonita de la marca Juice está en 12,99 y aquí está esta otra cartera de la marca Jessica Simpson está muy bonito el color es como entre rosa anaranjado como salmón y está solamente en 14,99 y aquí está el precio original miren está muy bien se me hace el precio y acá está esta otra esta es color anaranjado Steve Maiden solo que esta no tenía precio aquí está esta otra más pequeñita me pareció muy curiosa me gustó mucho como se mira no tenía precio así es que no puedo mostrárselos y aquí tenemos esta de color negro que trae una extra ahí como para poner las monedas es de la marca Jessica Simpson les digo que ella tiene muy bonitos bolsos me gustan mucho los diseños de ella y la calidad es muy buena y aquí tenemos este monedero que está muy curioso muy bonito el diseño de la marca Anklein y solo cuesta 9,99 está este otro pequeñito para poner más que nada las tarjetas está en 7,99 de la marca Juice Contour y tiene para colgarse también aquí está otra de este color qué bonito este color Steve Maiden si les gustan así más grandes esta es para colgarse así nada más para llevarla aquí está este en color negro de la marca Tahari tiene sus compartimentos aquí dentro me parece muy bonito cuesta 12,99 aquí están los bolsos de color negro aquí tenemos uno de la marca Jessica Simpson y me gusta aquí trae este como este detalle de la hoja que viene siendo como un llavero cuesta 34,99 aquí hay uno de la marca Guess en 39,99 es de tamaño mediano no está muy grande aquí está otra de este diseñador esta está en 59,99 y esta miren qué bonita está es de la marca Steve Maiden y tiene descuento y se me pareció muy bien la verdad el precio está de 29,99 solamente está en 18 dólares me gustó este bolso y había algunos descuentos no muchos pero sí había algunos descuentos muy buenos y acá está esta otra de la marca Dick & White es como más larguita así como para ponerse la cruzada y esta ahorita les voy a decir cuánto cuesta cuesta 49,99 esta negra me gustó miren para usarla como con un vestido o algo así más formal es de la marca Madison West y cuesta 19,99 les muestro esta miren que es como una mochilita de la marca Nine West y dice que es de pura piel es de 59,99 y aquí está este bolso bien pequeñito es de pura piel y es de esta marca está en 59,99 miren este qué bonito esta es de la marca BB en negro y tiene la correa de una cadena dorada dice que costaba 99 dólares el precio normal y cuesta 19,99 esta me parece muy elegante muy bonita de la marca Anne Klein miren qué bonito tiene aquí este detallito con las letras este dice que costaba 78 dólares y cuesta solamente 24,99 y esta otra miren de esta marca Nanette Lippor qué bonita está esta cadena le da como así como más elegancia en 19,99 aquí es este bolso así como una mochilita muy bonito es de la diseñadora es de la diseñadora Lianuma aquí dice que está hecha en Italia y por la parte de arriba tiene un color verde muy bonito de piel tiene descuento de 129,99 a sólo 99 dólares y por debajo me gustó también cómo está muy bonito el color y aquí está esta mochila de esta marca expression son en Easy en 29,99 y aquí hay más mochilas está esta Calvin Klein en color azul fuerte y esta cuesta 79,99 qué linda está esta bolsa miren de color rosa como así fuerte fuchsia esta dice que costaba 99,99 y cuesta solamente 27,99 de la marca Just Contour y aquí está esta otra de un rosa así más claro de esa misma marca en 19,99 y aquí estoy en esa sección de esa marca miren qué bonita esta mochila en 29,99 y aquí está esta otra que parece más bien como una bolsa tipo mochila pequeña y aquí esta cuesta 29,99 aquí está esta otra bolsa esta cuesta 79,99 está en la sección aquí de la entrada donde están todas las bolsas diseñador y aquí tenemos un bolso Valentino qué bonito está miren esta cuesta de 600 dólares está en 400 dólares y aquí está otra más pequeña también de esa marca Valentino que está ahorita les voy a decir cuánto cuesta cuesta 300 dólares de 450 están muy bonitas y acá tenemos otras también de esa marca en otros colores y tamaños está esta rosa miren qué bonita está esta cuesta 400 dólares y aquí tenemos esta otra Valentino también pero de otro diseño está en 379,99 aquí tenemos una cartera Michael Kors cuesta 79,99 y hasta esta otra como color beige esta cuesta 39,99 de la marca Michael Kors y miren esta qué bonito el color rosa marca Valentino está muy linda la verdad esta cuesta 400 dólares de 600 hemos llegado al final de este video muchas gracias por haberse quedado hasta el final espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado no se olviden de compartirlo suscribirse y regalarme un like me despido y nos vemos hasta pronto bye 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 bye